Liturgia de las Horas, Jueves de la Semana Treinta del Tiempo Común, Salterio II, 29 de Octubre, Completas Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno, cuando la luz del sol es ya poniente, gracias, Señor, es nuestra melodía, recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño de darle vida al día que fenece, convierta en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que todo lo engrandece. Tu luz, Señor, redime nuestra suerte de pecadora injusta e ilumina la senda de la vida y de la muerte del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche tu gran día. Amén. Salmodia, mi carne descansa serena. Salmo 15. 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 Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Mi carne descansa serena De la primera carta a los tesalonicenses Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente Y que todo vuestro ser, alma y cuerpo Sea custodiado sin reproche Hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo Responsorio En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, me librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo, Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oremos, Señor Dios nuestro Concédenos un descanso tranquilo Que restaure nuestras fuerzas Desgastadas ahora por el trabajo del día Así, fortalecidos con tu ayuda Te serviremos siempre Con todo nuestro cuerpo Y nuestro espíritu Por Cristo nuestro Señor Amén El Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte Amén Antífona de la Santísima Virgen María Madre del Redentor Virgen fecunda Puerta del cielo siempre abierta Estrella del mar Ven a librar al pueblo Que tropieza Y se quiere levantar Ante la admiración De cielo y tierra Engendraste a tu santo creador Y permaneces siempre virgen Recibe El saludo del ángel Gabriel Y ten piedad de nosotros pecadores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!